Se fortalece el proyecto de agricultura urbana en varias comunas de Pasto. La finalidad es lograr buena utilización de espacios en producción verde, además de apuntarle a la seguridad alimentaria. La Comuna 4 pidió a través del programa Cabildos su continuidad. Ya tenemos germinadas hortalizas de rábano, de pepino, de coliflor, de brócoli, en este barrio donde nos ubicamos, en el barrio Chile. Y este ha sido un proyecto con alto componente de participación comunitaria del grupo Terrazas Verdes de la Comuna 4, Zona 1, donde ellos ya fueron acreedores al premio Atures, que lo entregó la Secretaría de Gestión Ambiental. 40 familias hacen parte del programa. Hemos aprendido lo que es el manejo de suelo, la importancia de consumir productos netamente orgánicos, beneficiando nuestros estados de salud. Cada familia estamos recogiendo día 25 kilos de residuos sólidos y los estamos convirtiendo en 10 kilos de abono orgánico.